Amigo, concéntrate, no importa que tan fuerte el intenso sea, mientras sea largo, ¿sale? Vamos a seguir, a la cuenta de tres, una, dos, tres. ¡Cambia, camia! ¡Ahhh! ¡17! ¡Muy bien! ¿Chicos? Bueno, pues ustedes les traen tomar poses o una cajeta, ya sabes, el quinto te lleva tu armadita. ¡No! Mira que viene el pasado y empieza a decir, ¡ay, aquí está, ya llegaste! ¿Vas a conservar tu récord?